¿Qué es lo mismo en las montañas y en los cerros? Lo mismo allá en las montañas, en los cerros. Cada quien tiene su mando. Los dueños de los animales son otros como un dios. Son unos dioses que rigen a su manada. Ellos son los que se molestan si uno anda dañando a sus animales. Es como nosotros, que nosotros como humanos no somos dueños de todo. Cada quien tiene lo suyo. Todo eso viene de los consejos que nos han dado nuestros abuelos, nuestros antepasados. Hay que cuidar a la naturaleza, porque la naturaleza también nos exige que no abusemos de ellos. Revolucionando la naturaleza. En los cerros de la naturaleza. Los cerros.